ave maría purísima ahora vamos a ver la segunda semilla verdad santa que es la hermana maría paz de la sagrada familia ella nació en andoain guipuscoa el 24 de enero de 1909 al morir su hermana queda mayor y encargada de los hermanos pequeños enseñándoles el amor de dios y la santísima virgen todos los días rezaba el rosario y el menor de los hermanos recuerda cómo le preparó para hacer su primera comunión era celadora de las hijas de maría y el párroco se valía de ella para encargarle cuántos recados y comunicaciones se necesitaban hacer en la parroquia a sus 17 años fue con un tío sacerdote a decirle sobre su inquietud vocacional tenía muchas cualidades apacible de buenos modales humilde sacrificada y muy piadosa el padre tenía una hermana concepcionista del monasterio de villasana de mena en burgos y aunque era el año de 1935 y las circunstancias no se presentaban propias para entrar en un monasterio de clausura maría sintiendo el impulso de su corazón y la llamada de dios se entrevistó con las monjas se despidió de su familia y entró al monasterio acuérdense que en 1936 empieza la guerra este la guerra roja verdad y ella entra un año antes el monasterio para 20 monjas que fue fundado en 1915 por don sancho ortiz de martienzo canónigo de la catedral de sevilla la vida de austeridad del monasterio se le hizo fácil y llevadera era una mujer hecha y derecha a sus 26 años se amoldaba en todo a la vida común guardando riguroso silencio sus compañeras recuerdan su proceder respetuoso afable cariñoso para con todas se distinguió siempre por su voz y por la pronunciación clara en la lectura del coro y del refectorio era edificante su recogimiento en el coro durante las seis horas que abarcaban la santa misa el oficio divino rosario dos horas de meditación y visitas al santísimo sacramento el viacrucis y demás trabajos del monasterio era muy trabajadora y hábil para las labores y siempre dispuesta a obedecer cuanto le encargasen se sentía feliz en la vida austera del monasterio mucho más feliz y dichosa de lo que pudiera sentirse entre las máximas comodidades del mundo viviendo ya desde el noviciado una vida auténticamente misionera en la oración y el sacrificio en 1936 se soltó la guerra y los milicianos tomaron el monasterio después de haber tomado prisioneros a su capellán que no quiso huir y después de maltratarlo lo mataron las hermanas dejaron las dejaron presas en su monasterio después dejaron salir algunas llevándolas a la vizcaya pero luego las llevaron al tren para ir a bilbao que después de siete días llegaron con gran sobresalto a una comunidad de religiosas que las recibió con cariño maría podría irse pero decidió quedarse con su tía a la cual no dejaron salir pasando los días que eran de sobresalto porque seguían habiendo registros e inquietudes hasta el 22 de agosto de 1937 las cinco hermanas y el capellán se fueron a otro monasterio medio en ruinas por los bombardeos y después se alojaron en un asilo hospital mientras acondicionaban su monasterio y allí fueron llamando a las otras hermanas estaban con extrema pobreza pero allí las monjas se sentían felices juntas su armaría comenzó de nuevo noviciado con todo rigor entregándose con generosidad a la oración y el sacrificio en muy especiales circunstancias se distinguió por su voz y su buena lectura el trabajo de la huerta de sol a sol porque no había para pagar a jornaleros también alternaba como peón ayudando a los albañiles en la reconstrucción de lo que se podía ir haciendo sor maría siempre alegre y trabajadora sin oírsele una palabra de lamento todas las hermanas le hacían de albañil porque no tenían para pagar trabajadores así el 26 de julio de 1939 pudo emitir su profesión temporal su entrega era grande la vida espiritual litúrgica transcurría con toda regularidad en todo este tiempo había dado mir mal había dado maría a la comunidad suficientes pruebas de virtud y así siguió desempeñando los cargos que le fueron asignando con toda entrega y generosidad en la pobreza nos dio constante ejemplo de total desprendimiento en la celda no tenía más que una pobre cama con un jergón de paja de maíz y los pobres en seres necesarios para el uso nunca manifestó qué alimento le gustaba más nunca le vimos meterse en lo que los demás hacían o dejaban de hacer ni una mirada curiosa fue de la clausura ni a la iglesia para ver quién entraba o salía en el camino de la perfección camino siempre maría cultivó la devoción de la esclavitud mariana en las horas de recreo durante su larga enfermedad en el balcón de la enfermería cantaba a la virgen cantos en bascuense su enfermedad de parálisis le fue invadiendo todo su cuerpo sufriendo muchos dolores e impotencia enfermedad que duró cuatro años llegando a la gangrena húmeda agrietando todo su cuerpo jamás dejó de sonreír dando ejemplos de heroicos de heroica paciencia agradecimiento y entrega generosa a la voluntad de dios para morir recibió los santos sacramentos renovó sus votos pidiendo perdón a la madre abadesa y comunidad y pidiendo el santo hábito de la inmaculada de limosna como mortaja llegando a la agonía besó una y otra vez el crucifijo y dulcemente aspiró en el señor sabemos que esta hermana es otra de las brillantes estrellas que orlan el manto de la inmaculada para gloria de dios uno y trino y corona también de nuestra santa madre fundadora beatriz de silva aunque este monasterio de villasana de mena ha sido extinguido se ha cerrado con broche de oro de la santidad almas santas que supieron llevar su entrega hasta las últimas consecuencias así no es morir aportación a la vida concepcionista era firme como una roca en todo lo que prescribe nuestras leyes su obediencia no se limitaba a hacer lo que los superiores ordenaban sino que se adelantaba adivinar sus deseos podemos afirmar que en el cumplimiento de la regla y constituciones fue exactísima sin caer en la sola falta deliberada contra las mismas en toda su vida religiosa se vació de tal manera de sí misma que no se denotaba al menor indicio de egoísmo pues esta hermanita es digna de admiración verdad desde que entró al convento se dio con mucha entrega en esa dolorosa enfermedad de cuatro años paralizada imagínense con la enfermedad que tenía y siempre con una sonrisa y pues es de admirarse porque a veces nosotros nada más nos lastimamos un dedito y estamos ahí todo el santo día que ya no podemos ahora todo tu cuerpo y y dando testimonio es es algo de de admirarse verdad pedir a dios la gracia de que cuando nos venga una enfermedad la sepamos aprovechar fíjense que mucha gente no sabe que cuando uno está enfermo si lo ofrece con paciencia y no se está quejando ni renegando de dios y dice señor te ofrezco mi enfermedad para que acordes de mi purgatorio el señor lo toma en cuenta y si nos teníamos que durar 30 años en el purgatorio a mejor duramos 15 o 10 o menos verdad entonces aprovecha cuando estés enfermo y no te quejes ni maltratas a los demás ni renegues de dios sino que diga señor te ofrezco mis dolores para no voy a estarme quejando si me duele no voy a estarme quejando no voy a estar ofendiendo a los demás no voy a estar exigiendo que me traten de otra manera este por para que acortes mi purgatorio y yo cuento pronto pueda estar gozando de su presencia limpio ya de mis pecados para de la mancha que dejaron mis pecados y pues mañana vemos la tercera semilla de santidad dios te bendiga